Hola Metí el ojo todo rojo Dentro del corazón Te vas a encantar Eso espero Voy a apagar la luz ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Amigo, estos días voy a tener que hacer Directos con apuesta o algo Para que Se gastaron una cantidad de puntos Bueno, contexto Vamos a jugar un juego de terror Que se llama The Baby in Yellow No sé, uh, pará, no estoy grabando Tengo que grabar para YouTube Pará, porque si no apago este foco, ¿viste? Que alumbra 8 8 metros a la redonda No va a tener sentido Tengo que grabar Esa gota me cayó afuera, eh Real Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Todo piolix Este contador, ignorenlo Es que estoy haciendo un 24 horas No, amigo ¿Qué onda esa cara, amigo? La reclamaron Este contador, ignorenlo Porque estoy haciendo un 24 horas en directo En Twitch Hago directos todos los días Así que vengan a seguirme Pero bueno, contexto Vamos a jugar un juego Que se llama The Baby in Yellow Me dijeron que está bastante piola Se ve que es por noches No sé por qué Pero la gente que me sigue Tiene como un fetiche Con los juegos que tienen noches Yo también Entonces, nada Nos gusta Obviamente los juegos con noches Tremendo Acá dice noche 1 Niñera Es hora de acostarse Bebé ¿Eso crees? El bebé amarillo Acto 1 Escena 2 Ah ¿Y yo soy la niñera? Ok Mover WSD Flechas Interactuar Ratón izquierdo Soltar Ratón derecho Agacharse con el control Pantalla completa F11 Y pausa Ah, bueno No tiene mucho misterio La No tiene mucho misterio Tampoco La 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 jugabilidad Ok ¿No tienes algo llamado sueño? Y llevo como 10 horas Y pico de stream Así que no tengo tanto sueño Noche 1 Ok Me tengo que cambiar de lugar Ahí va Noche 1 Alimentar al bebé Coger el biberón en la nevera No amigo ¿Cómo me voy a coger el biberón? Es una banda lo que me estás pidiendo Amigo Estoy harto de vos Estoy harto Sos muy tosco Sos muy tosco Ok Me desconocí con el lanet Amigo Pero es que literalmente Es horrible Se caía cada 2 segundos No paraba de caerse Bueno, a ver Coger el biberón de la nevera A ver Eh Un gato Un alma atrapada Por el bebé Uno de 12 Un alma atrapada Ok Ok Vamos a buscar la nevera Biberón Acá Bebé Tomá Tomá la misma Ay No El pedo que te tiraste Hermano Qué olor a mierda No Un montón Cambiar al bebé No, ni en pedo Ni en pedo Te cambio Bueno, dale Te cambio Viñi, viñi Viñi Yo te cambio Lo daba contra la baranda Ok Te voy a cambiar Ok Acá te tengo que cambiar ¿Te puedo meter al lavarropas? ¿No? Es que pensé que lo tenía que lavar en el lavarropas A ver Bebé ¿Dónde te cambio? Chiquito pelotudo Uy, lo tiré Bebé No sé cambiarte ¿En dónde lo? Callate ¿En dónde lo cambio? Tranquilo, rey A ver ¿Dónde lo cambio? Uy, le pegué la cabeza contra la cosa Una banda de data En el baño Ah, ¿en el baño? Ok, voy Es que literal Pará Está complicada la cosa, amigo ¿No hay baño? Lo estoy toqueando todo al bebé, amigo Cada tanto se echá con una pared Ah, este es el baño Qué idiota que soy Estúpido que soy, boludo Acá lo cambio al bebé Ahí está No me vas a tirar un Un meo, eh Coger el pañal nuevo Ahí voy, chiquito Chiquito Acá ¿Por qué te levantaste? Tremendo Acóstate Acóstate, acóstate, acóstate Acóstate, bebé de mierda Ok, hay que acostarlo Me miró con cara rara, amigo Me miró con cara de que me quiere asesinar Acostar al bebé Listo Busca el libro de cuentos y siéntate Ok, voy Me sento Me senté El príncipe Y el gato Más allá de la Cerrá el orto, amigo No me quiero el que me leas Si yo hablo español Más allá de la orilla En tierras lejanas Cubierto de oscuras estrellas El príncipe dormía en su cama Hasta que un gato saltó en ella Encontré el jardín secreto Dijo el gato con alegría Emocionados salieron afuera Pues la noche explorarían Te estoy contando el coso No te rías No es chistoso Me estoy poniendo re tryhard Estoy roleando una locura Caminaron por el portal del jardín dorado Mira qué hermosos árboles Caminaron por el precioso Camino empoderado Empedrado Mira qué flores tan coloridas Caminaron más allá de la fuente fabulosa Mira cómo baila el agua Mirá, mirá, mirá Al príncipe no le gustó el jardín Y los árboles derribó Arrancó las flores Y un porro se armó Tiró de los arbustos Y sin hojas los dejó Lo destruyó todo por diversión El gato lo observó aterrado Cometí un error Lloró el gato El jardín jamás debía haberle mostrado Y cuentito, cuentito Así es como el gatito Le he metido el pitito Perfecto Cerramos la puerta Y bueno Vamos a ver la tele Chat, ¿vamos a ver la tele? Uh, me repinta ver una tele ¿Hay tele? Ah, sí, acá Ah, pero qué tele de mierda Pensé que iba a ser un Smart TV God ¿Me quedo dormido? Ah, paso a la segunda noche seguro Claro Perfecto Busca los gatos Sí, acá hay uno, mirá Modo cabeza grande desbloqueado ¿Cómo que modo cabeza grande? ¿Cómo que modo cabeza grande? ¿Cómo? Modo cabeza grande Modo cabeza grande Ché, esperen Me quiero poner de este lado, chat Pero abajo ¿Ok? Me quiero poner de este lado Pero abajo Ahí está Es que quiero que se vea lo de la noche 1 Pero quiero que se vea bien el bebé Porque siento que estoy tapando demasiado La parte donde está el bebé Entonces me toquea demasiado la vista ¿Cómo que modo de cabeza grande, amigo? Calmar al bebé Y cuando... Ah, pará Más abajo Es que estaban los objetivos, boludo Cállate la boca Cállate, bancada Y voy Estoy modificando el marco Ok, me voy a poner acá, ¿no? Ok, me voy a poner acá Perfecto Eh, pasa que después voy a tener una banda de objetivos Así que me voy a poner más abajo No tanto, pero ahí Ahí Ok, sí, ahí creo que va mejor, ¿no, chat? Ahí creo que va mejor Eh, voy a tener que cambiar los combo emotes Esperen, un segundo Eh, los combo emotes los voy a tener que cambiar Los voy a tener que poner acá abajo Ahí Y, eh, las alertas Las voy a poner en el medio Ahí está, perfecto Listo, está todo cambiado Que lo configure para jugar al Minecraft Pero bueno, ahora lo cambié todo Bueno, ahora sí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿dónde está? ¡Otro gato! Una alma atrapada por el bebé amarillo Ha sido liberada ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Qué feo que sos, hermano! Che, para, no quiero el modo cabeza gigante, por favor Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Le pusieron un sombrero de creeper Eh, ok Bebé Acostar bebé de nuevo ¿Por qué te fuiste para el living? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Malo Bebé malo Malo, bebé malo Bebé malo Malo Bien Lo hacía ver Lo hacía mierda Pon el peluche correcto en la cuna A ver El peluche correcto ¿Cuál es el peluche que te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿La cabra? ¿El conejo? ¿O el gato? ¿Te gusta? Tienes cara de que te gustan las cabras Pero te voy a dar el gato porque es lo que significa en el juego y tengo que encontrar gatos así que tendría sentido Sí, viste, te encantan los gatos Eh, sal y cierro la puerta, perfecto ¿Le pongo sal? Ok Listo Voy a vertele de vuelta Espero que no se levante otra vez porque está regé ¿Qué haces, estúpido? ¿Por qué abrí la puerta? Te dije que no Tenés que dormir Claro, boludo, tiene que dormir Que se pone a abrir la puerta Estés, pelotudo Vertele Vertele Cada uno es de cada cuento O sea que cada peluche es de cada cuento que yo le cuento Tremendo Noche 2 Ah, noche 2, tan rápido Bebé, riendo Mirá Ah, que es divertido Niñera Te dije que no hicieras eso Uy, modo turbio Bueno Alimentarlo, bebé Tengo que coger el biberón de la nevera Perfecto Vamos a coger el biberón de la nevera Está tranqui mirando la tele No, te dije que no ponga los Power Rangers No podés mirar esas cosas vos Apaga Apaga Perfecto No podés mirar los Power Rangers A ver Eh, biberón Pará, ¿qué haces? Estaba agarrando el biberón Abrime, abrime la puerta Abrime la puerta, por favor Te estoy diciendo Abrime la puerta Abrime la puerta Porque cuando salgo acá te cago a palo Oh, mirá Otro gato Definición ultra baja ¿Cómo que definición ultra baja? ¿Qué lo puedo poner en pixel? Mirá, acá está el biberón Vení, toma la mema Toma la mema Esto es como ser niñero De los cuatro fans De los increíbles El bebé de De Elastigirl ¿Elastigirl? Es como cuidar al bebé de Elastigirl Literalmente es como El bebé demonio Eh, cambiar al bebé Ahí voy Que huele mucho a caca Ay, amigo, ¿qué onda? No, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué los calzoncillos tienen ojos? Se parecen a los míos Pará ¿Qué hizo? ¡Quierate quieto, estúpido! Ay, amigo, tengo que Vení que te quiero coger Ya necesito agarrarlo No puede ser Ya está, listo Te hiciste verga Dame, vení Yo no te puedo creer Que los calzoncillos Se ponen a Con ojos Y empiezan a correr Por toda la casa, amigo ¿Qué estoy soñando? Toma Tremendo Ahora te vas a dormir, ¿ok? Yo no pensé que iba a funcionar eso No, no, no Ay, amigo Ay, pensé que lo perdía No Ay, amigo, pensé que lo perdía Ok Perdón Supongo Vení Acóstate Acóstate Está bien, no te tiro Nunca más por el inodoro Te lo prometo Jamás te vuelvo a tirar por el inodoro ¿Ok? Quédate ahí, por favor Busca el libro de cuentos Y siéntate Sí, sí Ahí voy Ahí voy El príncipe Y el buonejo Cerrá el orto Cuando la liebre vino de visita El príncipe dijo ¡Hora de jugar! Pero sus grandes ojos rojos La asustaron Estos ojos Y no se quiso quedar Rápido Hacía la sal Uy, amigo, pará Lo leí como el orto ¡Rápido! Hacía la salida La pequeña liebre saltó El príncipe corrió tras ella ¡Hay que detenerla! Gritó La Si no me dejas leer Yo no puedo trabajar así, boludo Tengo que trabajar con cuidarte Y ya encima que te tirás unos pedos terribles Y todo eso Así yo no puedo, hermano Ahora empiezo de vuelta Todo de vuelta ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Está haciendo así como ¿Eso quiere? No te puedo dar eso Sos un bebé, toma ¡No! Era el conejo, el conejo Perdón, perdón Conejo 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 sí, perfecto Ahora sí te sigo contando el cuento Dale El cuento del conejo Que cuando se portaba mal Le arrancaban las orejas Así Sobre todo los que tiran los cuadernos A ver La siguió por los pasillos oscuros Salta que te salta Una lucha inútil sin descanso Salta que te salta Dando vueltas por el palacio Fuera de vista y del espacio Salta que te salta ¿Qué le estás masturbando? ¡Uy! Salta que te salta No, bueno A ver, vamos a ponerlo serios, ¿ok? El príncipe no logró atraparla Su corazón se llenó de enojo La liebre escapó por la... Acasado Te vas bañado Te vas bañado ¿Eh? Que te arreglen bien el ano... Ok El príncipe no logró atraparla Su corazón se llenó de enojo La liebre escapó por la puerta Y desapareció camino abajo El príncipe gritó Necesito nuevos amigos Más Ahora Temprano Y... Desayuné Choco Chris... Ok Necesito nuevos amigos Más Ahora Otro Arrestado Ok, pará No me puedo poner en serio, amigo Es que los diálogos del cuento me la hizo revivir Ok Te traeré más No te preocupes Su cariñosa madre respondió Y así es como la madre Y así es como la madre Seguía contando el cuento Retarader ¿Qué son estas pisadas de gato? Requiere la llave apropiada ¡Otro gato! ¡Otro gato! Un alma atrapada por el bebé amarillo Ha sido liberada Ok Reproducir relación 1 de 5 Snow Una curiosidad en julio Seguida de una hermana dulce Empezó cuando tomé este trabajo Pero no era el primero Están conmigo La noche se cayó el primer día Y las horas se llevaron Todavía nos preocupamos por el niño Ok Hablamos de Hastur y Casilda en su ausencia Mientras fuera la niebla cubre todo Y las olas chocan contra los humudos ¿Cómo? Por ahora no estoy entendiendo nada 4 de 5 O el pecado en ojos tan inocentes Claros como el cristal Entendidos por ignorantes y sabios Por igual Más valiosos que la joya Más relajantes que la música Más horribles que la muerte Entonces Mientras caí Supe que el bebé de amarillo Había abierto su harapiento Su harapiento manto Y solo quedaba llorarle a Dios O sea que está full endemoniado XD lol Lol La llave de los secretos No, literalmente es un libro Que se llama La llave de los secretos Y está la llave de los secretos Adentro Ah, tremendo Yo escondiendo algo Amigo La vida real Oh Ok Yo creo que en las noches Me puedo relajar Mientras el bebé duerme Mientras el bebé duerme Yo me pongo en modo tryhard Uy, no te lo puedo creer Esto es full turbina faso Bebé Estás durmiendo, ¿no? Papá tiene que hacer algo Igual soy tu niñera No soy tu papá, pero Mirá con atención ¿Qué crees que mire? ¿Está durmiendo un gato? ¿El gato Itachi? Uh, ¿está durmiendo el gato? Se está despertando Ok, tengo que ir despacito Tengo que ir despacito Shhh Tengo que ir despacito Amigo Depacito, despacito, despacito Depacito, despacito Depacito, despacito Depacito, despacito Tranquilo, tranquilo Llega el gato negro Llega el gato negro No, no, ¿qué pasó? Próximamente El gato negro Marzo de 2023 No, alto spoiler ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea que va a salir El gato negro en un juego O una película ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Alta promo Uh Ok Ok Volví, ¿eh? ¿Estás bien? Bebé Bueno, creo que me puedo relajar Hubo otro gato Caja de juguetes desbloqueado Puedes usar caja de juguetes en la casa Uh, bien Eso me va a servir un montón para En caso de emergencia romper el cristal Eso me va a servir una banda, amigo Para Para entretener al pibito Porque literalmente No lo entretengo con nada, amigo Va a llegar a un punto que va a jugar conmigo Literalmente yo voy a hacer su juego Me va a empezar a cortar los brazos Y a jugar con eso Caja de juguetes Pelota Bloque Globo Doctor Y tren Increíble Vamos a seguir avanzando ¿Quién llama a la puerta? A esta hora Señor bonejo ¿Qué haces acá? ¿Hola? 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 Ok ¿Quién dejó esto? ¿Bebé? Uy, amigo Tastadora ¿Esto para hacerte unos sanguchitos? Amigo Tremendo No, me voy a hacer unos sanguchitos Amigo No, no sabés los sanguchitos que me voy a hacer Tremendo, amigo Los sanguchitos que me voy a hacer Ok, pará Le voy a poner Le voy a poner A ver Le voy a poner tomate Esperá, esperá Le voy a poner quesito Primero quesito Quesito Tuki, tuki Quesito Dos fetas de queso Dos Perfecto Una feta de tomate Dos fetas de tomate Y Nada más Porque yo soy simple Y no le pongo nada más Perfecto Listo Tremendo Tremendo ¿Y ahora? ¿Y la tostadora? ¿Qué pasó? ¿Cómo abro la tostadora? Pon la caja en la mesa del salón Ah, yo me estaba haciendo un sanguch Perdona, perdona Ahí está Ahora veo la tele Ok Voy Tremendo Ay, amigo Me dio un hambre Me dio un hambre de comerme un sándwich Me dio un hambre de sándwich, amigo Uy, amigo Lo estoy pasando rápido Me queda reo Noche tres Niñera Buenas noches Dulces sueños Bebé Te mostraré mis sueños No bueno No me interesan mucho tus sueños igual, eh Vos tranqui Que no me interesan mucho Relajarse Ver la tele ¿Otra vez? Vivo viendo la tele, hermano Uh, la tostadora La tostadora Ok Ahora sí Sanguchito de vuelta Sanguchito premium Feta de queso Feta de queso Otra feta de queso Otra feta de queso Tomate Otro tomate Pero esta vez Los voy a poner así Tipo Tipo así Y acá me pongo otro tomate Perfecto Más tomate que otra cosa Y ahora otra feta de queso Perfecto Tremendo Ahora cierro el pan Y la tostadora Ok Tengo que dejarlo el sándwich Me lo van a comer, amigo El sándwich No me puedo comer Ni un sándwich De tomate y queso Tranquilo, amigo Es increíble, boludo ¿Qué te pasa ahora? Ok Te calmo Te calmo, tranquilo No te preocupes Tranquilo, tranquilo Manito Tranquilo Vosotros tenés que confiar Vosotros tenés que confiar En mí Ok Buscarle algo de comer Sí Ya me hice el sándwich ¿Se cayó un huevo? Oh Un huevo, amigo Increíble Ah Pero yo lo había cerrado Quizá una tostada con queso Sí, hermano Es lo que te estoy diciendo Ok Tostalo Ingredientes Ingredientes Sí, sí, sí Chiquito Ok, ok Dame la feta de queso Perfecto El tomate El tomate El tomate Pero no pongan los tomates Todo en el mismo lugar Amigo Retosco el sándwich Otra feta de queso Y ahí está Uy, ¿cómo entró todo ahí adentro? Ay, se hizo pija la tostadora Alimentame Once Eleven ¿Con qué querés que te alimente? ¿Querés que te dé pan? ¿Con queso? ¿Pan con queso? Ok Eh Ah, ok Ah, porque dijo que Dijo que me va a mostrar sus sueños Ah, hay altas backrooms, amigo Altas backrooms ¿Hola? ¿Ah? ¿Bebé? No está a modo demonio, amigo Ahí está Esa es la cara que yo quiero ver todos los días Sí A ver, ¿quién se quiere bañar? No, mentira Era joda Joda No te enojes Era joda, boludo No vas a salir volando No vas a salir volando, ¿no? Con ojos Perfecto Es la concha de tu madre Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, alta droga Rompe el cristal de emergencia arriba Voy, 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 voy Salí, salí, salí Tomátenla, pendejo No, 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 no Aquí está el de emergencia Aquí está el de emergencia Aquí está el de emergencia ¿Dónde estaba? ¿Estaba acá? Acá ¡Ah! ¡Chupete, chupete! Vení, vení, chupá, chupá Chupete, 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 chupete Tomá, toma, toma Ay, amigo Nunca pensé que un chupete iba a ser tan efectivo, amigo Fue como un tapón Literalmente Literalmente en un culo cagando y... Le metimos el tapón Ya está, amigo Listo Pará, pará Hacelo de vuelta Canjea de vuelta Dale, canjea de vuelta Dale Ok Ah Mirá, 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 mirá Mirálo, mirálo, mirálo Mirálo, mirálo, mirálo Mordur Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ok, ok, bebé Te llevo al cuarto, ok No te enojes Bueno, pero no te enojes ¿What? ¿Querés que te lea un cuento? ¿El cuento de la cabrita? Uy, amigo Se reperturbó el fantasma este Calmate, calmate Yo te cuento el cuento Mirá Este es el cuento de la cabrita loca La cabrita loca que para los que se portan mal Los degoyaban Ese era el cuento A ver, pará, te lo cuento, eh Te lo cuento El príncipe y el borrego El palacio Cerrá el orto El palacio estaba helado La luna brillaba afuera El viento soplaba y soplaba ¡Oh no! Las cortinas se abrieron de par en par El pequeño príncipe estaba en cama Y no podía dormir Así que llamó a su madre ¡Por favor! ¡Busca a mi borrego! Tengo sed Dijo el príncipe Y el borrego le trajo bebida Estoy sucio Dijo el príncipe Y el borrego le cambió la ropa Estoy cansado Dijo el príncipe Contaré para ti Uno Dos Tres Una cosa más Dijo el príncipe Antes de caer dormido Abrió sus grandes ojos rojos Y miró al borrego Únete a mí En mis sueños Quédate En mi cabeza Para siempre Sin rechistar El borrego se adentró El temor Consumió Uy, para, 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 para Sin rechistar El borrego se adentró El temor Consumió su mente A ver Ok, ok Tranquilo No pasa nada, eh ¿Qué es esto, amigo? ¿Puppet? Deja Todo ruido Buenas noches ¿Buenas noches? Escape desbloqueado Sigo el guonejo blanco Y escapa del bebé ¿Cómo? ¿O sea, ya lo terminé? ¿Pero esto es como una noche desbloqueada? Noche 1 ¿Qué? Hay muchos finales Ok Y chat ¿Ustedes dicen que da para grabar otro video? ¿O no da? ¿Ustedes dicen que da para otro video? ¿O es un final tipo Un... Es muy... Es muy corto ¿Será muy corto? Recorto Ok, entonces 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 le grabo directamente Y subo como todo el mismo video Y ya fue Y que sea un video como de Media hora 40 minutos Pero que esté todo completito Tipo Rolly juega de yellow No sé qué Y listo Ya fue Eh Yo tenía un par de sucar A agradecer, boludo Me recolgué Funko de gracia por el tir 1 Demon Mex Con los 16 mesazos de Prime Paquito Mon Con el tir 1 por 4 meses Ah Forelin Cami Con el tir 1 Omar Chi Cris Like Seating Blond Zodia Agua de Calzón Lili Michu Michu Anónimos con la sub regalada Car It's Matthew Eh Sofía Y Col de Por Vida Ahora es con una banda Bueno, a ver Sí, esos nombres Agua de Calzón ¿Qué es eso? Bueno, a ver Noche 1 Pero no sé qué tengo que jugar Igual todavía me quedan Encontrar 6 gatos Eh Por la casa Así que nada Tengo que seguir haciendo Esto del conejo Pero a la vez Quiero encontrar los otros gatos Y Ver si puedo hacer más cosas Con el bebé Lo quiero tostar Por ejemplo Quiero hacer los sándwiches ¿Me puedo hacer un sándwich De bebé? A ver Tostada Bebé Tostada Bebé Tostada Bebé Tostada Bebé Tostada Bebé Ahí está Perfecto Fetas de queso Perfecto Queso Más queso Eh Tomate Tomate es god Más tomate Me desarmaste todo el sándwich Quedate quieto Más queso Más tomate Tomate Esto no sé qué es Pero te lo pongo Tomate Callate Quedate quieto Te tiraste un pedo Ok Pan 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 ¿Le puedo tirar una feta de queso? Sacá Ahí está A ver si le puedo tirar una feta de queso Amigos Como en el video Los memes Uy perdón Hoy dormís en la heladera Invita a la casa A ver ¿Qué es esto? Regalo del doctor bloqueado Libera seis almas más Oh Esto es Esto lo tengo que encontrar todos los gatos ¿No? Ok A ver Necesito encontrar más gatos Chat A ver A ver A ver A ver Más gatos O más gatos Hucharon ¿Qué puedo cocinar con esto? Ok Ya sé que puedo cocinar Vivo Vivo ¿Qué onda? Y sigue vivo Eh Ok Pará Uy Uy Perdón Uy 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 Ok Casi rompo el fluorescente Che ¿Cómo hago para Encontrar más gatos? Porque necesito más Pero los otros seis ¿Dónde están, amigo? Che Pará Te voy a dar de comer ¿Ok? Pará O si no te me calentás Tipo Quédate ahí Chilin Chilin Quédate Mirá Chilin Ah Te gusta Ok Pará Te voy a A cambiar ¿Ok? Vení 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 Sí Así cuidaba te hago yo Cuando era chiquito Un capo La verdad Siempre lo cuidé Re piola Cambiamos el pañal Hola ¿Por qué te moves? Ahí está Perfecto Eh A ver Necesito Mirá Te voy a dar un juguete ¿Ok? Quédate ahí Mirá Te voy a dar Un tren No mentira Una pelota Te voy a dar Mirá ¿Querés jugar con la pelota? Mirá Tomá Juega con la pelota Mirá Te apoyo contra la pared Si no te caes Mirá Literalmente un papá Atrapala Pero agárrala Boludo Tishtags Mentira Era joda Tomá Oh dios No se puede ni divertir uno ahora Te acuesto Te acuesto y me voy a buscar al gato Porque tengo que buscar una banda de gatos todavía Uy Te acuesto Ahí está Perfecto No, no Quiero buscar el libro de cuentos Eh ¿Te crees que hay un globo? Mirá Mirá un globo ¿No querés que hay un globo? ¿No querés que hay un globo? ¿Dónde hay más gatos, amigo? ¿Qué están escondidos? ¿En dónde? Mirá ¿Sos vos mismo? Bueno Te leo el cuento que hay Bueno, ahora lo voy a adelantar todo Porque ya lo leímos 854 veces Así que no voy a ponerme a leer la historia del gatito Ya lo leímos 800 veces Se quedó dormido Perfecto Che Necesito esperar a padres Esperar a padres ¿Cómo que a padres? Che, pará En serio ¿Dónde están los otros gatos, amigo? Hablando en serio ¿Dónde están los otros gatos, amigo? Pero completamente en serio estoy hablando Ok, vamos a hacer lo del conejo, ¿no? Sí, sí El conejo estuvo acá todo el tiempo Pero arranqué la partida Y me puse a pelotudar con el bebé Y lo metí al horno Y todo eso Pero ahora voy a hacer esto A ver Cerrada Cerrado Supuestamente pudo hacer algo con esto Como que correr a un conejo O algo así Ah, mirá acá Llamar a ascensor Tremendo Ok Ok Ah Usó un 874 piso, amigo Es una banda Opa La locura de Pikman Corre a la salida La pequeña liebre saltó El príncipe y la liebre Ok, ¿yo soy el príncipe o la liebre? ¿La liebre? ¿Yo seré el príncipe o seré la liebre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uh, un gato Con razón no encontraba más gatos, amigo 7 de 12 Increíble Y acá supongo que encontraré todos los otros gatos que me faltan, ¿no? Sigue al conejo blanco ¿Y dónde se fue el conejo blanco? Ah, esto es el conejo blanco Las puertas Dame la llave Chiquito, dame la llave, por favor Uy, un espejo de espamofobia Chiquito, ¿me das la llave? Igual para qué voy a buscar gatos, ¿ok? Primero busco los gatos Y después te voy a agarrar la llave Esperame dos segundos Acá hay otro 8 de 12 Perfecto ¿Qué es esto? Música de piano ¿Puedo tocar el piano? No, bueno Tocar el piano ¿Qué pasó? Ok, ¿otro gato por acá? ¿No? Ah, porque está incompleto Ok, esto no A ver Ah, tengo que tocar la canción Para que me dé el coso Claro, tengo que tocar el piano sí o sí Eh, espera ¿No hay más gatos por acá? Debería haber Un gato más al menos debería haber, ¿eh? Un gato más al menos debería haber Pero bueno, no veo ninguno Bueno, tocamos el piano Deben haber otras habitaciones igual Tu, tu, tu Tu, 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 tu ¿Y? ¿Y con el disco? A ver ¿Me querés dar la llave? Por favor, bebé Dale, dame la llave Te voy a tirar con una taza Hijo de puta Ok Estoy seguro que te debe gustar algo returrio Corte Ay, no pudo agarrarlo, amigo Eh Pará Esto está raro, amigo Esto está muy difícil Por lo visto ¿Por qué hay distintos discos? ¿Y este? Uh Uh, uh, ajá Ajá, ok Ajá, ok Ok Me rompió la guitarra No ¿No la agarré? Ay, mierda No, sacame esta poronga Eso es para niños Eh Necesitaría ¿Qué tengo que hacer, amigo? Tocar el piano, dice ¿Pero cuántas veces querés que tome el piano, amigo? ¿Ochenta, cincuenta y cuatro veces? Arre Toco el piano junto con esta música Remix 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 ¿En la cocina? ¿Qué hay en la cocina? Ah Acá está la otra nota del piano Perfecto Son muy inteligentes ustedes, chicos Uy, se me apagó Ahora sí Ahí está ¿Qué onda, amigo? Returbio ¿Es un interruptor? ¿El qué es un interruptor, estúpido? Ah, esto Oh ¿Y esto? La nana del rey Amigo, la nana del rey Esto debe ser Amigo, este disco de oro Literalmente No, no Es un montón esto Es un montón este disco de oro, eh Che, ¿y esto está para Celular, amigo? Este juego No tiene sentido, ¿no? Los gráficos que tiene para hacer un Para que esté en celular Tocar disco Salí Está perfecto, listo Ya lo tengo Ya lo tengo La nana del verdadero king El verdadero rey Tomá Abrite, rey Che, ¿ahora? Bajó por el ascensor Directamente ¿Te imaginás un crimen acá, amigo? Si el juego lo hubiera pensado Sería increíble Maldición Un apagón No, amigo Y por Oh Perfecto La 514 No, amigo Literalmente yo Literalmente yo, amigo Ok, no No Tampoco Esto sí Uh, acá Está la Para arreglar la luz Agarramos el fusible Mirá otro gato Perfecto Perfecto 9 9 de 12, amigo Código Un código Un código A ver Eh Ok, primero pongo el fusible Perfecto Ya está la luz Ahora quiero encontrar el código A ver Sin energía Ah, falta el fusible Un fusible violeta Falta Oh, ya está Estado del ascensor Sin energía Ok, o sea Me está faltando Ah, el de este lado Ok, el fusible violeta Eh No sé si estará por Eh Acá tiene que haber Un código, seguro Tiene que haber un código Mío acá Eh Ahí está, ahí está Eh 17 17 No sé qué Tachado 17 Oh, fucking shit Eh Esperen No sé qué Tachado 17, amigo What the fuck Y Y ¿Cómo encuentro El otro El otro número? Ay, amigo ¿Qué es esto? Amigo Lo vi así Parecía unos ojos Que me estaban viendo Amigo Me cagué todo Me cagué todo Tremendo Eh Buenas Espero la estés pasando bien Y que no te dé un infarto Jugando esto Bien Gracias Gracias a Ridley Por los pitazos Saludito Juli Bye Gracias por el tir 1x3 Mesecitos Ezequiel Y Juan ACF Con el prime Ok, o sea A ver El código ¿Estará acá? ¿O qué onda, amigo? Porque tipo Por ahí no está acá Y si Para Acá son Son tres animales El gato El conejo Y la cabra Entonces tipo Tenemos que hacer 0, 3, 17 0, 3, 17 ¿No? ¿Cero 4? ¿Cero 6? ¿Cero 7? ¿Cero 8? ¿Cero 9? ¿Cero 0? ¿Cero 1? ¿Cero 2? Ok Es que ¿Por qué Están los tres De estos, boludo? Tendría que ser 0, 3, ¿no? Bueno, para Primero voy a devolver La energía al ascensor Vamos a devolver La energía al ascensor Primero Ahí está Perfecto Hola, capo ¿Me das el fusible? Deja de trolear Deja de trolear Con los fusibles Por favor Evita que el bebé Robe los fusibles Ok Está bien Listo Está bien Perfecto Listo Le enganché la mano En el casillero O sea, literalmente No puede robarme el fusible Tiene la mano atada Al casillero Ay, pero tengo que agarrar La cosa de ahí Ok, correte Perfecto Está bogeado el bebé Está pegado al casillero O sea Si me roba el fusible Es mago, amigo No, bueno Listo Eh Ok Seguramente voy a tener Que abrir la caja esta Meterlo ahí adentro Y ahí no me va a poder Robar el fusible, ¿no? 43 Ah, era una pavada, amigo Era un juego para niños 43, 17 Ok, lo voy a abrir entonces Y lo voy a meter acá adentro 43 Ahí está Perfecto Y ahora te meto ahí Toma Vení Vení Metete Uy, amigo Sonó como que se pegó la cabeza Contra el cosa Tremendo Ahora sí que no me puede robar el fusible Ah, pará Ese no Era el azul El azul Tuki Ah, tiene sentido la contraseña, amigo La zona azul El fusible azul La contraseña de la parte azul El violeta La parte violeta La segunda parte Del código Amigo, lo entendí cuando ya lo encontré O sea, soy un cabo Estado del ascensor Operativo Perfecto Con suerte ahora funcionará Vuelve al ascensor Bueno, voy Otra vez No escape ¿Cómo que no? ¿Cómo que no escape? Bueno, encima no puedo Pará Tengo dos llaves diferentes ¿Qué onda? Ok, entonces tengo que ir por donde estaba el bebé Ok Y una vez que volví al ascensor ¿Qué onda? Ah, ya anda el ascensor Perfecto No, amigo ¿Qué onda? Buenas noches Pulsa para despertar Ey, creo que no podía escapar, ¿no? Me quería ir por la puerta que estaba a la derecha Pero creo que no podía escapar, ¿eh? Ah, sí Puedo escapar por acá Perfecto Es que tardé un montón Lo vi Y se convirtió en la momia ¿Y cómo hago, amigo? Es imposible Acá está la llave Qué pelotudo Estaba la llave en la mesa, amigo No pensé que estaba ahí No, ok Verde Y... Amarilla No, esta no Ah, ah, ah Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ascensora, ascensora, ascensora Oh, yes Acá, Zapiti Nice La salida No me dejes solo Quedate aquí Quedate para siempre La súplica de Hastur Tengo nueve de doce gatos No sé si voy a encontrar todos, ¿eh? La salida ¿Hola? Hola ¿Cómo está el bebé? Ah 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 ¿Qué te enojas, pelotudo? Te estoy jugando, pelotudo Ok El biberón Perfecto Vamos con el biberón Se lo ponemos Muy bien Tomo la leche Ahora tenemos que llevarla a cambiar Perfecto Está todo invertido Está todo dado vuelta Me encanta Me fascina Oh, mirá Una llave Vamos a cambiarlo Muy tranquilito Ok Se me movió el sillón Porque hace lo que se le canta el orto Voy a agarrar la llave Que no sé por qué la tengo acá Pero la tengo para algo Espérame acá, bebé Un segundo Bancame acá un segundo, bebé Espérame Claro, yo tengo que seguir al conejo en realidad No tengo que Ay, mierda Ok, está todo cerrado Y tengo que conseguir una llave violeta A ver, a ver, a ver Llave violeta Llave violeta Llave violeta Llave violeta Llave violeta No, esta no ¿Acá adentro? Ah, y era muy tráiler ahí adentro Di vuelta a la cocina, amigo Y no está No puedo jugar ahora, ok Tengo que encontrar una llave que Ah, ok, acá está Ahora juego Párame Ahora abajo No me quiero ir No quiero escapar, eh O sea, solamente quiero abrir la puerta Perfecto Ah, mira, un tren Otro tren Nadie va a jugar con los trenes Adiós Uy, no estaba cerrado No elimin... No elimin... Ay, no alimenté al bebé, amigo Me va a hacer pija ¿Hola? Acostar bebé Está cansado Ahí te acuesto, chiquito ¿Querés que te acueste en la habitación 02? ¿En la 01? ¿O en la cual? Vos me decís, eh Elegí la que quieras Elegí la que a vos más te guste ¿No te gusta ninguna? Ok Ahí voy ¿Te pinto un ring raje? ¿Hacemos ring raje en la 02? Eh, repleto Ok, acá está Esta es tu puerta Mira, esta es tu habitación Vamos a dormir, ok ¿Te querés quedar ahí durmiendo? Me alegra, me alegra ¡Oh, otro gato! 10 de 12 ¿Dijo que corra? Creo que dijo que corra Ok ¿Se repetió otra vez? ¿Otra vez te tengo que acostar? Ok Ay, otra vez lo tengo que acostar, amigo Es un bucle contemporáneo Es un bucle contemporáneo En el que tengo que acostar al bebé todo el tiempo Lo vivo acostando Y él se vive levantando Y yo lo vivo acostando Por eso ahora me voy a ir con el bebé en las manos Y no lo voy a acostar una mierda Perfecto Ver tele Tienes sueño Ey, me salió bien, ¿no? Ok Ver tele Tienes sueño No, no voy a ver la tele No tengo sueño Salí, no tengo sueño Estoy bien, no tengo sueño 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 No estoy teniendo sueño No, gracias No tengo sueño No estoy teniendo sueño Salí Televisor de mierda No tengo sueño Ay, salí ¡Ah! ¡Ah! No tengo sueño, no tengo sueño. Salí, 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 salí. ¡Ah, ya! No sé qué pasó, amigo. Hubo un terrible screamer, pero... Pero no sé. Estoy fallando todas, amigo. Debe ser... Tiene que ser así el juego, imagino, ¿no? O tengo que hacerlos bien. No sé. Acostar bebé de nuevo, está agotado. No lo voy a acostar, ¿sabes? No tengo ganas de acostarlo. Igual no lo puedo acostar, amigo. ¿Cómo lo voy a agarrar? ¿Cómo lo voy a agarrar si se le teletransporta, amigo? Che, para ahí había algo ahí. Hora de dormir. Hora de dormir. De dormir. Acostar bebé, está agotado. No, yo estoy agotado, no el bebé. No, no voy a ir. No, no voy a ir. No voy a agarrar. No, no voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Vamos a ir. Sigue el conejo. Lo tengo que tirar al bebé ahí, ¿no? ¿El gato? ¡El gato! 11 de 12. Me falta uno, amigo. Ok, tengo que tirar al bebé. En vez de acostarlo en la cuna, lo tengo que tirar ahí. Que siga el conejo. Adiós. Ok, salió bien, salió bien, salió bien. Me desbloqué la puerta. Ay, me cagué todo estúpido. Tengo que seguir el conejo, siempre. Siempre tengo que seguir el conejo. El bonejo es mi amigo. Ay, tengo que ir con él. Tengo que ir con él, tengo que ir con él. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Ay, la puta que te concha, boludo. Pero es que no me dio tiempo, la verdad es que no me dio tiempo. La verdad es que no me dio tiempo. Ok. Tengo que correr. Tres. Tres. Uno. Cole, 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 cole. Derecha, 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 derecha. No, hijo de puta. Ok. Es que pensé que iba a poder abrir la puerta que estaba en la derecha, pero no. Vamos de vuelta. ¿Es abajo? ¿Cómo que abajo? ¿Cómo que abajo? ¡Ah! Creo que ya los entendí, chicos Uy, perdón Me tojó todo Ah, esta mini puerta de acá Increíble ¡Gato! 12 de 12 Regalo del doctor desbloqueado ¡Perfecto! Ahora, estúpido Juega al escondite Ven y encuéntrame ¿Lo tengo que encontrar el bebé? ¡Ah! ¡Ah! ¡Conejo, conejo, conejo, conejo! ¡Conejo, conejo, conejo! ¡Conejo, conejo! ¡Va por acá, para acá, para acá, para acá! ¡Juego a Docol! ¡Por acá, para acá, para acá, para acá! ¡Seguí el conejo, seguí el conejo, seguí el conejo! ¡El conejo, el conejo, el conejo! ¡Tremendo! ¡Alta ruñada, papá! Corre, conejito No estás solo Siempre habrá más Sí, me está reflaseando, amigo Me está quemando los ojos, boludo Llega el gato negro Marzo 2023 Nuevas áreas Puzzles, trajes y folclore No, bueno, termino Mientras tanto Mantenete al día Ah, bueno O sea, ¿ya terminó? ¿Ya está? Spam Alto spam Eh Ok Quiero hacer una cosa Quiero hacer una cosa Porque tengo desbloqueado Lo del doctor Entonces quiero ver Lo del doctor Antes de cerrar el juego Porque en realidad Ya terminé Ya gané Easy clap GG's Pero en realidad Yo quiero abrir esto ¿Me entendés? Que ya lo puedo abrir Supuestamente A ver Biberón con poción A ver ¿Por qué me mira con cara De que lo nalgué Es un montón de data Bebé Te voy a meter adentro Con la fruta A ver Eh Otro No Lo hice más chiquito Amigo Es un enano Terrible Ok, a ver ¿Y el verde? No, amigo ¿Qué onda? Te hago la noche, amigo Mientras duerme ¿Y el amarillo? Uh Lo hace de oro, amigo No, lo hace más grande, ¿no? No, lo hace levitar Es polvo de hada A ver Quiero ver esto Definición ultra baja Uh Modo pixel Modo cabeza grande Blanco y negro Sin sombrero Disfraz ¿Cómo que disfraz? No, bueno El chocas A ver, para Eh Eh A ver Disfraz Gorra Ok Facherito Estás facherito Estás facherito A ver, para Eh A ver Esperad Voy a poner la pausa así Así puedo ver Lo que estoy seleccionando Gorra Corona Uh Ok Modo class royal Tremendo Gorro de fiesta Uh Tremendo Gorro pirata Uh Increíble Gafas de sol Uh Tremendo Ese sí Ese sí está bien Ese está cheto Mira Y vuela como Y vuela como un globo Ah, se le terminó el coso Mío Ok, lo voy a tirar por el inodoro Y se va a terminar el video Cuando lo tiro por el inodoro A ver Segundo Tremendo Listo Listo En realidad el editor Corta el video Cuando eso está girando Y se mete para adentro Y todo eso Se corta el video de la nada Qué increíble Sí, al horno Ya lo metí, amigo Ya lo metí al horno ¿Saca el qué? Saca el Ojo de la caja de juguetes Y pone el bebé junto a él ¿Cómo? A ver, pará Por las dudas lo grabo Amigo, ¿qué onda? Le sobresaló la cabeza, boludo A ver, poner El globo No Pero ¿Esto? 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 Doctor Doctor Mira, un doctor Doctor ¿Pero dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? Mira, ¿te gustan los juguetes? Te hice un pelotero Ok, supuestamente tengo que buscar un ojo ¿No? ¿Un ojo? Fue por eso que en un momento me estaba haciendo Jam Mira, espéritu A ver ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde está el ojo? Mira, una vela Arre ¡Una pantufla! Me hacen falta, amigo Me la voy a guardar para llevármelas a casa Porque me están faltando unas ¿Qué pasó? ¿No te gusta el pato? Se lo quería poner en la cabeza, amigo Hubiera sido épico, boludo Pero no me dejó Ok Bueno Eh, a ver Tremendo Jugamos al básquet también Increíble Increíble Tish 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 ¡Loco! Ah, esto era lo que te escribiaba, ¿no? Pará, pará No es crimea, amigo Ay, sí Ok, tardó un toque, boludo Pensé que no iba a es crimear Se había buggeado Cabeza baja Cabeza baja Cuernos curvos Y orgullosos Un llanto lastimero El estridente y rugioso Llega a leer una mierda, amigo Bueno, editor Me voy a meter en el lavarropas Pero yo no lo voy a poner en el video a eso Solo porque me da curiosidad ¡Piola! Era increíble y no lo grabé, amigo No era lo más LOL que vi nunca, amigo Y no lo grabé Soy un idiota, amigo Aquí Editor, editor Escúchame Era mentira El video va a terminar Con que cierro la tapa de lavarropa Y literalmente tenés que dejar Todo el momento exacto De cómo se lava la ropa Y el bebé sale expulsado Así para afuera Y cuando termina de salir expulsado Para afuera Lo cortás ¿Entendés? Cuando cae al piso Cortás el video, ¿ok? 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 No tiene sentido el lavarropa, amigo Es increíble Amigo, es que suena la cabeza del bebé, boludo No, se le giran todos los ojos, boludo Tremendo Lo re buggeé, amigo A ver cómo ¿Cómo lo más lo puedo buggear? Oh Oh, amigo Los tenía Oh Pará, pará Lo tengo en la mano, mirá Uy, amigo Voy a romper toda la Matrix del juego este, boludo Ah, me lo sacó de la mano Me lo sacó de la mano Hacelo mini Ok, lo hago mini Y le cierro lavarropa, ¿no? ¿Cómo era el mini, chat? ¿El mini era con el azul? Con el azul era el mini, ¿no? Mal Tampoco lo tiré a la basura Hola ¿Por qué salió volando así? Ok, voy a tirarlo a la basura Vamos a la basura Bueno, ahora que es mini Lo puedo tirar Ahí está la basura No, dale Justamente Ok Te tengo que tirar la basura, ¿ok? ¿Qué? Uy, está todo re bugueado esto Pará, yo a la heladera Yo ya lo metí en realidad A la heladera Lo que pasa es que no hace nada más Si lo meto a la heladera Tipo, no es que No es que hace algo más ¿Entendés? No hace nada Y el horno creo que no funciona Tipo, si lo pongo acá en la hornalla No se cocina Bien Cocinaba Lo voy a hacer enojar ¿Qué pasa si lo hace enojar demasiado? ¿No se puede como hacer enojar mucho? Uy, propulsión a chorro Pero le divierte eso, amigo Es returbio ¿Cómo puedo hacer para que se enoje O algo así? Lo quiero hacer bosta Para que se enoje Y me maltrate Ey, no me va a hacer nada ¿Lo tiré dentro de la cocina? Ah, no ¡Lo clavé dentro del horno! Tremendo Y le divierte, amigo Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!